...como lo haría de hoy, pero no hay paciencia, no hay competencia, por eso no hay motivos para respetar... ...y loco, no es amor, lo que tú sientes es que la posición, no hay ilusión... ...es tu pensamiento, que te haces hermosa, así funciona el corazón... ...que me estuvo y en mi leyes, pasé por tu colegio, y por qué no fuiste, no lo tengo que alcanzar... ...y no es que no te encontraba, no quise estar en tu lado, para acabar mi ansia, no te quería llamar... ...pero no tenía tu número, yo ni ella perdonó, y me mató, y me ayudó, y se ha encontrado la solución... ...yo sé que le gustaba, que le entendía bien, un par de paladitas, tu número me dio... ...no salió del llamado, y tú no contestabas, luego te puse y me vino a reconexión... ...y mi única esperanza, es que las mismas palabras... ...y mi única esperanza, es que las mismas palabras, lo que tú sientes... ...se llama obsesión... ...una ilusión... ...una ilusión... ...en tu pensamiento... ...que me haces hermosa, así no se abre el corazón... ...que me haces hermosa, así no se abre el corazón... ...y si es un papá sin me arrancar, sin me ayudar... ...pues ya no tengo amigos, no solo a la de ti... ...lo que quiero es calarte, para intentar es calarte... ...estas son las posiciones que la voy... ...y quizás piensas que soy loco... ...primo que también loco... ...pero es que el amor es un frío y yo... ...no como otros, conquistó a mi amor... ...lo más es mi talento, te voy a enamorar... ...disculpa si te arreglo, pero es que estoy en Cristo... ...con un hijo de detalles, escucha mi versión... ...la crema y chocolate, juntarte y debojarte... ...y llevarte a otro poco en tu mente, corazón... ...en vivir una aventura, caramos de locuras... ...coyasas de calicias, que no soy inventado... ...en mi corazón... ...es un amor, es un amor... ...es un amor, es un amor... ...es un amor... ...es un amor, es un amor... ...es un amor, es un amor... ...es un amor... ...es un amor, es un amor... ...es un amor, es un amor... ¡Gracias!